buenos días compañeros y familia hoy vamos empezando y son las 12 así que es como un reporte de mediodía oye de mente bien y y no llevo un kilómetro y ya se me mojo mis pies. Ok, mis botas son grétex. Nadie usa grétex porque todos dicen que ese sexo se tardan mil años en sacar. Y es cierto, sí se mojan por dentro. Por suerte cuando piso cosas así no se mojan por dentro, aunque ahorita lo estoy sintiendo. ¿Por qué ayer? Creo que no lo dije, pero me caí. Entonces siento que las costuras y algunos puntos de la bota se están rompiendo, lo cual hace que la parte impermeable de ellas muera. Así que ni modo, ni modo se siente un poco mojado, pero lo sacara durante el día. Eso espero. En fin, el plan de hoy era un gran día. Pero, pues vamos empezando a mediodía. Y, I'm sorry que escuchen esto casi como siempre y todos los días, pero no me siento bien. No me siento con muchos ánimos. Me está costando mucho trabajo. No solo... Ok, sé que quiero terminar esto, sí, y todo, pero cada día me es más pesado y no entiendo por qué. Así que voy a dejar de presionarme. Creo que eso es una gran parte de lo que ha pasado. Y por qué me siento así. Me dejaré de presionar y continuaré como pueda hasta terminar esto. Hasta cuando pueda, obviamente. Y luego ya veremos. En fin, todo esto por decir que en vez de hacer 28 kilómetros y medio el día de hoy, vamos a hacer como 20. Y ya. Eso. Ahí les voy contando más. Uh, ayer no les dije, pero... O no sé. Pero varias cosas pasaron. Y siento que... No sé si lo estoy tomando muy literal. No sé si está bien. Lo siento como señal de la vida. Pero ya pasé por un lugar y algo. Yo traía un audífono. Siempre traigo un audífono. El otro no. Y algo me gruñó. Muy, muy fuerte. y no me gustó, me espanté, no vi nada, después de eso no escuché nada, así que no tengo la menor idea de que haya sido y antes que eso casi me cae una rama en la cabeza y antes que eso me caí, entonces como que es la de una serie de eventos desabortunados y no soy buena, así que estaré cuidándome, estaré cuidando la vida y ver hasta donde llego, eso y luego les cuento más de la vida, adiós. No sé qué animal viejo es ese, wait, dónde está, ah, jeje, me está viendo, ah, corran, I don't want to swim, bye, seriously? Oh, there's all kinds of donuts, too. Hola, compañeros, les platico que terminé mi día hace como casi dos horas, no se ve, está nublado, pero se escucha en relámpagos y se supone que iba a llover desde las tres y media, pero no ha llovido, son casi las seis y por eso decidí quedarme en el shelter, por eso y porque soy una floja y no tenía ganas de seguirme moviendo, así que solo terminamos el día de hoy hasta aquí, nos estamos quedando en el shelter, adentro del shelter, así mantengo mis cosas sequitas y tengo que sacar mis cosas y viene para agua, lo que sí es que creo que el agua está, si ven como las piedras se ven como naranjita, amarillo, tiene tintura, así que supongo que el agua va a estar un poco descolorada, más bien colorada, pero está bien, eh, uno de nosotros, uno del grupo, eh, vio un oso hace rato, así que maybe puede haber osis al de alrededor, pero no hizo nada, está en el tren, se pueden traernos, estaremos al pendiente, pero fuera de eso, ahí está el shelter, estamos haciendo una jogata para que no haya tantos mosquitos y eso es todo por hoy, un día corto saliendo del pueblo, adiós. Hola, espero que se escuche y mientras estoy filtrando mi agua amarilla, quiero decir que en el día pude hablar con Juana y porque no me sentía muy bien y estaba como aguada y no tenía ganas de caminar mucho el día de hoy y habíamos empezado tarde, creo que eso me afecta demasiado, el hecho de empezar tarde en el día no me encanta porque sé que necesito tiempo, entonces empezar tarde es complicado para mí y en mi cabeza es como de no, ya no lo voy a lograr y ya no voy a hacer nada el día de hoy y bla bla bla, entonces hablé con Juana un rato y la verdad es que me ayudó mucho porque no sé, primero siempre me escucha, así que gracias Juana y siempre me echó porras, entonces eso me gusta, está cool y lo necesitaba y hace mucho no hablamos y hace mucho no hablo con nadie en general, sé que mando mensajitos a todos y todo, pero creo que me falta hablar más con todos, así que primero gracias a él y segundo, perdón amiguitos y familia que no he hablado tanto con ustedes, intentaré hacerlo más seguido y prometo hacerlo más seguido porque los extraño a todos y es raro porque estas son las primeras vacaciones vacas, vacaciones en las que digo es tan cool, estaría cool que alguien estuviera aquí pero al mismo tiempo es como de no le deseo esto a nadie, entonces es divertido pero si quieren hacer esto piénselo dos veces y ya, eso es todo, espero terminar pronto, déjenme suerte gracias